Yo estaba viniendo a aprender y antes de ser contratado fui despedido porque finalmente hubo un malentendido y una confusión y pensaron que yo era un agente que no era. En la empresa tengo ya desde 1983, o sea, va para 29 años ya en la empresa. Es un camino que de repente cuando te das cuenta ya han pasado mucho tiempo. Es un trabajo que es adictivo, pero en eso radica también la belleza del mismo. Soy muy entregado a algo, me encanta, me encanta, si estoy creando una idea, un concepto, me gusta llevarlo hasta las últimas consecuencias.